porque veníamos trabajando en este anteproyecto desde hace mucho tiempo pero me llamó el licenciado, el doctor Mariano, conversamos, yo tenía un anteproyecto que después se fue puliendo y se pulió de una manera estupenda y qué lástima que no es el espacio más grande por una razón porque va a haber 19 retratos, 16 retratos que pudieran haber sido 25 y por falta de espacio o por falta de circunstancias pero los más representativos personajes que han influido o han dejado huella en la sociedad leonesa aquí los estoy pintando pero eso se debe en mucha medida al licenciado Mariano una vez conversando con el licenciado Eugenio Trueba con Isoro Rionda me dijo el licenciado Trueba una cosa dice, mire, una sociedad sin justicia y sin cultura ¿qué queda? dije, aquí mero, de aquí soy puse dos figuras grandes a sugerencia no me dijo el licenciado que lo hiciera pero pesqué la idea son dos pilares que soportan a una sociedad el escudo un león estilizado y algo muy importante el ave fénix que simboliza todo el esfuerzo de los leoneses a través de los años de las catástrofes inundaciones y otra inundación una revuelta una quien sabe que todo se han levantado de sus propias cenizas entonces este mural son muchas ideas con la revolución y la justicia social que es realmente el gran aporte de la pintura mural mexicana del siglo XX mundial porque es una aportación que es retratar al pueblo con sus duchas y sus anhelos y sus ilusiones esto está muy a destiempo yo sé que está muy a destiempo pero estando a destiempo quisimos también ver que no se había pintado y ciertamente no veo una justicia de 4 metros ni una minerva de 4 metros con un ave fénix abajo eso me gustó porque no que sea original nada es original en este mundo pero si lo conjuntamos y lo hacemos nuestro de nuestra casa municipal y como un anhelo del pueblo de León, de Guanajuato y de México porque queremos todos renacer ahorita hay una hay una convulsión en el aspecto político en todo el país en las cámaras ¿por qué? porque nos queremos renovar sin democracia es una sociedad es la regla de oro para la convivencia ¿y a qué hemos tenido mártires pues luchando por la democracia? Ah, en Delhi viene luchando León por su democracia desde hace mucho tiempo entonces aquí no puedo poner banderas políticas ni nada porque no es el caso pero sí vamos a poner el término la denominación democracia en las banderas son unas banderas blancas que no tienen partido pero es un anhelo de todos para León y para el país entonces este es un tema casi es actual después tenemos allá los barrios San Miguel San Miguel la parroquia principal San Francisco del Cuesillo que dieron origen a los a los gremios zapateros curtidores reboceros cuchilleros pues todos ellos van a estar representados en la parte de acá más los padres juaninos no hermanos juaninos que dieron atención de de un servicio de una atención espiritual en el templo de San Cosmo y Damián que es San Juan de Dios eran los juaninos que atendieron a la gente a la gente más 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 necesitada después los personajes ¿qué personajes están? aquí nada menos en el centro de todo el todo aquel aquella sección Hidalgo que nació en la hacienda de Corralejo cuando era alcaldía mayor de León y ahí está el mapa de la alcaldía entonces este algunos van a decir que nos estamos apropiando de Hidalgo pero no es tanto históricamente es una realidad ni estoy inventando el mapa ni tampoco estamos falseando de donde nació y alrededor de él ¿quién? la ciudad se le nombra León de los Aldamas por Juan Allende Juan Aldama y después ¿quién? Luis Long es fundamental sí marcó la ciudad marcó la ciudad este Rodolfo Gaona María Grieber Juan Guadalupe Posada que fue maestro de aquí de la prepa este 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 otro pintor importantísimo Mateo Herrera Juan de Pomoceno Herrera que es buenísimo y que no les hemos hecho justicia es un homenaje de la ciudadanía a las personas que nos hicieron formar parte de esta de esta ciudad que vemos esto esto trasciende a la larga es un pueblo muy trabajador es un pueblo que está pero 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 trabajando con ganas le agradecemos mucho no no usted linda que me da la oportunidad que me da la oportunidad y que me da este la la zona franca el 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 micrófono franco para poder expresar con toda libertad con todo gusto y cariño y le vuelvo a repetir que venga por acá cuando quiera que esta es su casa muchas gracias maestro estamos ahorita con los retratos trabajando con cierta velocidad pero yo quisiera terminar para fin de año enero más o menos espero y otra me gustaría mucho no 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 abusando de su generosidad y amistad para ver si cuando baje en un segundo etapa el andamio le echan un vistazo para ver cómo va el avance y luego la última etapa que les parece muy bien nos da mucho gusto